antes de que empecemos este vídeo si las personas dicen que la pobreza la educación es parte de la contaminación entonces aquí estamos en un área pudiente que pongamos y que tú hay que vivir aquí es porque tiene algo donde morir puedo decir pero no creo están demostrando muchas situaciones si no lo hacen ellos imagínense los pobres reales se siente como un hedor en esta parte del embrujo la calle 7 vamos a ver yo no había venido aquí hace como tres años voy a chequear para más ser sincero con la voz de ya que se verá esto ya que asquerosidad y así va el río entero y toda la gente del embrujo tiene que oler eso no emplea la cámara y mire mire eso hoy ya del caimito y zonas aledañas vuelve los repito hoy ya del caimito y zonas aledañas son los productores de eso los rieles también parte de los rieles calle 11 todo ese entorno vamos a poner como un kilómetro alrededor de hoya de caimito hace ese desagüe seguimos miren todo lo que le digo esto de la calle 7 se entra por aquí un basurero posible situación de de piperos se pasó por ahí mire todo una cañada negra y todo esto se lo está hueliendo la gente que viven aquí en el hombro toda esta vaina celos están así deberían arreglar el área verde qué de lo que está sucediendo guau parece que tienen algún problema con el ayuntamiento que no se les resuelve ni uno ni el otro pasan décadas pasan gobierno pasan ayuntamiento y vea miren esta parte del embrujo vamos para que usted ve esta situación esto debiera ser un charco muy bonito para la persona venir a disfrutar de ellas que de hechos y así si yo les cuento que la gente venía a bañarse de estos lugares pero hace 50 años no no soy tan viejo de 50 años tengo 30 y la persona del embrujo de esta parte del embrujo zona que tienen que empoderarse son personas pudientes no tienen que buscar la persona activistas que yo pueden y hacen bastante presión cuando lo quieren se me escucha más que a la clase media aunque esta clase media acomodada ya por aquí puede mudarse cualquiera que que entienda que puede hacerlo o alquila así porque se hace son suena suena duro pero una realidad en la otra parte más abajo un río gris y aquí hay allí todavía va bien en la otra parte de los brujos 3 por ahí donde se juntas tengo yo que la alambrada para que no entren deseados no se viene a ver ya tiene un dueño es difícil miren los regueros de se vende y vamos a ver cómo se encuentra esa vaina aquí tiene que invertirle unos millones fuertes algo bien no puede mira 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 eso miren eso y eso wow coño todo esto se lo están respirando aquí pipo eso lo limpiaron creo no me equivoco ya eso vamos a acceder a este parque a ver cómo se encuentra ya voy a la iglesia ok es domingo bueno yo he visto peores situaciones un parque más o menos bonito más o menos bonito no se supone que es el ayuntamiento que le toca hacer la limpieza de los parques no lo vamos a hacer tan largo esta del embrujo a mí me interesaba ver cómo seguía lo del afluente lo del parque qué mal no queda mantenimiento y lo ponen hay que ver lo que dio fue para pintura nos vemos después cuídense adiós E3 E3 es otro parque seguro se paran taicita por ahí a mí me pica de verdad que aquí hay dos parques a menos de a menos de dos kilómetros creo que menos mucho menos menos de un kilómetro y donde yo crecí nací y aún vivo en la carretera a don Pedro por las tianas la diana tiene uno si más hacia arriba Pontesuela en medio no tiene ni un chinchorro de club pero bien eso no es nada porque seguro la gente de Pontesuela en medio no pagan impuestos como son clase obrera el proletariado y no tanto ya pero cada quien entiende a su manera me siguen abandonando yo voy a seguir atacando que chulo está este parquecito está un poco limpio está mejor que el otro cierto punto está mejor que el otro seguimos seguimos seguimos